La Oficina de Divulgación e Información trabajó durante dos años para poder actualizar e incluir nuevos contenidos a la página web de la UCR. Con esta reestructuración, la UCR se puso al día con una de las reglas nacionales de gobierno digital, la cual tiene que ver con la actualización de los sitios de las instituciones públicas. Nosotros tenemos como 10.000 visitantes diarios, y algunos de ellos nos hacían muchas consultas sobre cosas muy básicas de la universidad, que la página anterior tenía ciertas carencias, en el sentido de que no todos los botones de las cosas que se usaban más estaban afuera. Entonces quisimos hacer una página con muchos más menús. De la misma forma se adaptó el sitio para que pueda ser visto fácilmente, a través de otros dispositivos móviles, y además para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los contenidos. Ahora el código también responde mejor en algunos escenarios para gente con alguna discapacidad, especialmente discapacidad visual. Entonces tratamos de que la página presente información siempre se pueda transformar a audio. La otra cosa importante es que el sitio ahora es responsivo. Entonces eso significa que las imágenes, los textos, cambian de tamaño de acuerdo al tamaño de la pantalla del usuario. Entonces el sitio se adapta y eso hace que funcione mejor en dispositivos móviles, como tabletas, como celulares inteligentes. Mapas, sitios emblemáticos, fechas importantes, el recorrido del bus interno y noticias relevantes son algunas de las cosas que usted podrá encontrar en el nuevo sitio web de la UCR. Yo los invito a que lo naveguen para que encuentren y descubran algunas otras cosas y nos den sugerencias.